Familiares del estudiante asesinado por dos compañeros del colegio San Antonio Abad, clamaron justicia frente a la sede de la morgue central del Cusco. El abuelo de la víctima contó en qué circunstancias encontró el cuerpo de su nieto. Comiencen el trabajo, comenzarán que haya sido, pero para las ocho ya estaba muerto ya. Lo habían degollado con cuchillo, lo habían metido. ¡Ay señor, cómo lo cortan el cuello! ¡Cómo lo cortan el cuello! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no han pedido plata si es que han querido? Y una vez cuando no contestaba a su mamá, a esa hora de las ocho de la noche vinieron, ocho y media, ocho y cuarto para las nueve de Lucre. Y entonces como su mamá ha dejado en el sitio, entonces directo han ido. Llaman y llaman, nada, y entonces su papá del criminal, el padre criminal, le había contestado que el niño ha salido a las siete y media de la casa. El hecho habría ocurrido luego que la víctima de siglas J.F.M. discutiera con sus futuros asesinos en el inmueble del barrio cusqueño Sol de Oro, donde se encontraban reunidos para hacer tareas del colegio. Un soncito le va a hacerle escribir dos hojas de papeles a mi sobrino, lleno de sangre, obreciendo todo, pero lamentablemente la familia es la que le han matado a mi sobrino. No son los dos, sino la familia. La vieja es la cabecilla que lo ha hecho. Dicen que es la tesorera de la promoción. Cuando yo he entrado no me dejaba que quería subir al techo y ella es la que. Yo por mi capricho entré, ahí encontré yo primeramente a mi sobrino. En estado de abdomen estaba mi sobrino lleno de sangre. Los dos alumnos autores de este horrendo asesinato ya han sido detenidos y permanecen en la comisaría del sector.